No sé si seré el único, pero cuando un evento tan simple como viajar en tren se lleva a un videojuego, lo disfruto. Cuando me dan un instante para apreciar un paisaje dentro de ese viajecito, o un momento para fumar un cigarrillo con mi compañero, lo disfruto. Cuando hay un giro en la trama, lo disfruto. Cuando hay un giro de un cuello, lo disfruto. En algún momento hablé sobre inmersión y atmósfera, y en el momento en el que aparece un balance entre esos elementos, acción, vínculos afectivos y viaje, aparece Metro Exodus. Metro Exodus no se puede describir con una sola palabra, obviamente, porque tiene dos palabras. Quédense tranquilos porque este video no tiene spoilers de la historia, pero simplemente veamos cómo empieza todo esto. El prólogo inicia dentro de un metro, cuyas ventanas se usan para proyectar imágenes y resumir de los sucesos pasados. Estamos en el año 2036 en la piel de Artyom, el protagonista principal que viene desde el primer título. Después de la guerra, quedaron muchos muertos y una gran cantidad de criaturas mutantes peligrosas en la superficie, por lo que una parte de la población de Moscú pasó a vivir bajo tierra, justamente en el metro. La primera situación que se te presenta es bajar de dicha superficie. Mientras vas avanzando, te vas familiarizando con las mecánicas principales, encontrándote con diferentes personajes, entendiendo quién sos y cuáles son tus intenciones de querer salir al exterior. Esa es la premisa básica de Metro Exodus. Mis primeras impresiones no existen porque me morí al instante. Las segundas impresiones fueron buenas. Una atmósfera que no te deja respirar, un entorno destrozado, apagado, sin vida, que te describe perfectamente los sucesos pasados. Pero un Artyom cuya voz solo se escucha en los tiempos de carga. Y eso es lo primero que no me gustó. Sí, posiblemente cuando quieren meterte en el personaje intentan no darle una voz para hacerte sentir más adentro del universo. Pero más tarde, en los diálogos, hay preguntas o frases que quedan sin una respuesta, que varias veces es necesaria. Y esa ausencia te hace sentir más incómodo que inmerso. Artyom, ¿estás despierto? No. Cuando salís a la superficie aparece lo más llamativo de la obra. La construcción de su mundo. Es innegable que los paisajes son atractivos, y es complicado no hacer una panorámica o observar los detalles mientras vas avanzando. Por momentos, la verdad es que te distraes un poco mirándolos. Y como dije, no existe un solo elemento que convierta esto en algo inmersivo o envolvente. Es un conjunto de factores. Aunque sí ha pasado que en algunos casos, como esta escena, hay un solo elemento que le hace creíble. Algo que beneficia la credibilidad es que no aparezcan 50 marcadores y 25 medidores de munición y salud en pantalla. O cinemáticas con barras negras, por ejemplo. No. Metro Exodus sabe de esto. No te van a bombardear con esa información. Te van a dejar a la deriva para que te las arregles como puedas. Tal vez parezca una pavada, pero valoro mucho cuando tenés un mapa en la mano o un señalador en la muñeca, en lugar de recurrir a esos elementos poniendo el juego en pausa. El medidor de luz en el brazo es un ejemplo perfecto de esto, que me parece más acertado que darme un ojito que se abre y se cierra para saber cuándo me ven y cuándo no, por poner un caso. El mundo de Metro Exodus es muy atractivo, pero está mal aprovechado. Si bien obviamente no es lineal, termina siendo un mundo abierto muy... entre comillas, digamos. O mejor dicho, un mundo abierto que no necesitaba serlo. El motivo principal es que no vas a querer desviarte tanto del trayecto que te indica el mapa. Primero, porque no ves muchos lugares donde puedas lootear y no ves sitios que te inciten a querer explorarlos. Segundo, porque no vas a querer poner en riesgo tu salud ni gastar munición contra mutantes antes de llegar a la zona objetivo, sencillamente porque la munición es poca. Pero a pesar de esto, Metro Exodus consigue darte ese mundo donde te hacen sentir el peligro cerca. En primer lugar por la radiación. Hay zonas donde vas a tener que disponer de suficientes filtros ya que se cambian durante muy poco tiempo. En segundo lugar, el peligro está en las criaturas mutantes. Entre un punto y otro del mapa vas a tener que tener mucho cuidado con ellas, generar ruido o acercarte demasiado puede traicionarte. Sin embargo, yo muchas veces elegí a huir rápidamente por el simple motivo de ahorrar munición y botiquines de salud. Hay un evento muy importante en Metro Exodus y es el viaje. No solo porque el tren está presente en toda la obra, sino porque es el sitio donde Artyom y sus compañeros van a planificar su próximo movimiento. Ya conocen la frase, gente. Nunca dejes que sepan tu próximo movimiento. Oh, hola, queridos. ¿Está el día de la mañana? Dentro del tren son muy usuales las conversaciones entre personajes hablando sobre la situación y dándote información adicional, pero también es usual que los encuentres hablando de la vida, tocando la guitarra o cocinando. Y eso en cierto sentido aporta a la verosimilitud. Lamentablemente se recurre otra vez al viaje rápido, algo que nunca me gustó sinceramente. Sigo creyendo que existe una alternativa intermedia, o sea que no sea un viaje de media hora, pero que tampoco sea una pantalla de carga para llegar al sitio con un click. Más allá de eso, es inevitable que quieras tomarte un pequeño paseo por los vagones. Es ese momento que yo siempre digo que me gusta tomarme cuando no hay acción. Porque justamente no todo se reduce a una mecánica. Disfrutar de un baño en un juego puede ser igual de entretenido. Este es uno de los puntos fuertes de Metro. La sensación de viajar, de estar en movimiento, de estar alejándote de tu zona segura y ver qué lugares te deparan. Porque son lugares impredecibles, que por suerte los desarrolladores supieron diferenciar el uno del otro para no aburrirte tan fácilmente. Con respecto al combate, los enfrentamientos no van a exigirte que seas un jugador competitivo de counter, como pasa en Stalker, Shadow of Chernobyl. Los combates pueden darse a través de armas de fuego tradicionales, bombas molotov, granadas, cuchillos arrojadizos, giros o también cuerpo a cuerpo. Ahí lo asomé. Yo creo que recurrir al sigilo es mejor porque hay más probabilidades de sobrevivir y es una decisión más lógica y creíble, ¿no? Vale, con sigilo, ¿eh? A ver, si paso por acá es lo que me ve. Claramente. ¿Dónde? ¡Ay! ¿Qué puntería de mierda que tengo ahí? Dame el cuchillo, por favor. Cuchillo, cuchillo, lo necesito. Perga. Bueno, ¿me van a ver? No hay manera. Tengo que hacer esto. Pido disculpas de antemano, ¿eh? Es gracioso porque en los primeros ataques que tuve de sigilo no había leído las opciones y pensé que eran o matar con cuchillo o matar con las manos. Y la segunda opción era solo dejar inconsciente. Y bueno, en ese momento me di cuenta de que la ética siempre se me había ido de las manos. Lo bueno es que a partir de ese momento elegí la opción de dejar inconsciente. Para siempre. En ciertos grados de dificultad, lutear es casi obligatorio, como en la mayoría de títulos del género. Bastante seguido vas a encontrarte lugares, personas muertas o inconscientes, si juego yo, muertas, de quienes vas a poder tomar herramientas para conseguir munición, craftear botiquines de salud o mejorar armas. Incluso si no estás en el tren, podés revisar en cualquier momento lo que llevas en tu mochila. Justo había una persona durmiendo de fondo. No se preocupen, ¿eh? Está bien. Creo que lo saludé muy fuerte. Este apartado es un punto interesante para mí. No tanto por las armas y las posibilidades que vas a tener con ellas, porque no son la gran cosa. Sino porque tenés que tomar decisiones inteligentes, como por ejemplo, intercambiar partes entre un arma y la otra para evitar limpiarla y gastarte químicos, elegir adecuadamente un balance entre potencia y precisión, saber el momento justo en el que hay que dejar de girar. Lo de siempre, pero posiblemente mejor logrado que en otros juegos. Las armas se atascan si no las limpiaste correctamente, y al menos a mí me pasó que estaba bastante tiempo equilibrando entre una decisión y la otra. Por ejemplo, podés pensar que si vas a recurrir al sigilo, te convenga craftear más cuchillos arrojadizos o latas para distraer con el sonido, pero lo cierto es que hay una realidad y es que no sabés lo que te va a tocar. Eso me parece genial, porque te incita a pensar de manera estratégica y balancear entre una cosa y la otra. Metro Exodus tiene los típicos ciclos de días y noches que conocemos hace rato. Más allá de que sea algo meramente técnico, sigue manteniendo ese sentido estratégico. En muchas ocasiones es preferible acostarse a dormir y esperar a que anochezca, porque, si bien es cierto que durante la oscuridad hay criaturas más peligrosas, el sigilo funciona mejor de noche, y se disfruta más de cierta manera. Apagar luces se convierte en una mecánica tan simple como adictiva, con lo cual vas a querer apagar todo lo que te cruces sin que haya necesidad. Por ejemplo, apagar el cerebro de alguien. Algo que disfrutaba y al mismo tiempo sufría era agarrar un bote de por ahí para llegar a otro sitio cruzando el lago. El paisaje y la sensación es muy bonita, pero el peligro de que emerja cualquier criatura es inevitable. Metro Exodus me gustó mucho. Es bueno, pero no es innovador. Me quedé con las ganas de que me dé algo diferente, algo que no haya visto antes. Y si bien es cierto que el viaje, o la radiación, o los vínculos afectivos, la acción y la historia tienen un peso creativo bien logrado, me faltó algo que me haya hecho pensar que esto es un título que se diferencia del resto. Porque de entrada yo lo empecé con esa idea en mente. Este juego es de esos donde tu probabilidad de éxito aumenta con lo cuidadoso que seas a la hora de administrar la munición, a la hora de evitar un combate y ser sigiloso, y a la hora de elegir no dejar inconsciente a la gente. No queremos que se despierten asustados. Es mejor matarlos. Bueno, sin más para decir, espero que el video les haya gustado. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima.